¿Qué pasa con Rafa Galvez? El futbolista andaluz se unió al proyecto del Albacete Balompié este verano después de abandonar el club en 2019. Llegaba con más ganas que nunca, con intención de ser una pieza clave en el conjunto manchego por su veteranía y su conocimiento del club. Durante el inicio de temporada fue así, era un fijo en el once de Rubén de la Barrera, pero poco a poco el míster ha ido prescindiendo de él. Con total naturalidad, esto es parte del fútbol, aquí lo que importa es el club, es el equipo, un jugador no tiene mucha validez, si no es por el bien del equipo, es mi rol, lo asumo, evidentemente mi intención es demostrar en cada entrenamiento y cada partido que quiero jugar, quiero estar en el once, pero bueno, hay que respetar la decisión del míster, yo intento trabajar todos los días al máximo nivel para que no se me pueda reprochar nada, intento hacer eso y nada, lo que yo pueda aportar al equipo y al club lo aportaré al máximo nivel y esa es mi intención. Es el capitán del equipo, ayuda a sus compañeros, pero desde el banquillo, y es que el Albacete está teniendo un inicio de año muy complicado, con un balance de una victoria, cuatro empates y una derrota, de los cuales Rafa ha sumado tan solo tres minutos. Yo me veo diariamente siendo importante, porque así me lo demuestra mi compañero, evidentemente de los minutos que tenga uno más o menos, me siento muy importante en este equipo, así me lo hacen llegar mis chavales, y de cara al final, como tú dices, de la teoría, cuando me necesite el entrenador voy a estar al 100%, para ello trabajo, es mi trabajo, estar a disposición de ir al 100%. Galvez siempre ha estado al servicio del ALBA, además ya sabe lo que es ascender con el equipo y conoce lo que es saborear el éxito. Veremos si Rubén de la Barrera confía en él para afrontar los últimos y más complicados meses de competición.